¡Mariachi! ¡Que baile todo el mariachi! ¡Que baile todo el mariachi! ¡Que suba, que suba! ¡Que baje, que baje! ¡Que baje, que baje! ¡Que baje, que baje! ¡Que suba, que suba! ¡Que suba, que suba! ¡Cúrtale! ¡Cúrtale mi chavo! ¿Va? 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 ¿Van? 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 Se la mandaron especial para que este lepo del tigre Sube, sube Que baile todo el mariachi Que baile todo el mariachi Que baile todo el mariachi Que suba, que suba Que baque, que baque Que suba, que suba Que baque, que baque Que suba, que suba Eh, abajo tú Que suba, que suba Que baque Que baque Que baque Que baque, que suba Que suba, que suba Que baque, que suba Que suba ¡Viva el chula! ¡Es hasta ahora güey! ¡Ya güey! ¡Ya acabó güey!